Vamos a hacer nuestra predicción de lo que va a suceder en FMS MEX este fin de semana, este Sabadrink, este Sabado, este Sabado bien espectáculo en Mérida, en Mérida, por cierto, los que vean este video resubido en el canal del Ingeniero Ramírez, no se olviden que aún pueden conseguir sus boletos para ir a ver la FMS México en Mérida. Si ustedes quieren ir, pues ya se la saben, ahí vamos a andar, así que vamos a movernos, vamos a pasar a lo que viene siendo los enfrentamientos y a dar nuestra opinión sobre cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a pasarnos y arranca la Predi. A ver, vamos a ver, vamos a verlo. Miren mi gente, tenemos 6 enfrentamientos, esta vez creo que no va a haber una séptima batalla. Entonces, pues claramente se jugarán únicamente batallas que tengan que ver con la Liga. Esta vez vienen todos, si es que nos sucede algo extraordinario. Así que vamos a analizar una por una las batallas. La primera, Joiker contra Dante. Una revancha que se... De hecho, esta parece ser como la jornada de revanchas importantes, ¿no? Joiker contra Dante. ¿Qué podemos esperar de esta batalla? Joiker viene de ser campeón en Red Bull, aunque sí es verdad que podemos decir que la final entre él y yo fue un poco rara. Además, la nacional en sí creo que fue un poco rara. Y el nivel mostrado contra Garza, creo que... Inclusive yo pensé que Garza había ganado de manera directa. Joiker recupera terreno al final. Creo que reacciona tarde Joiker. Y eso deriva en la réplica y en la réplica termina ganándole a Garza. A lo que viene ofreciendo Dante. Dante me parece que viene de menos a más también. La batalla esta contra Asesino. Me gustó mucho lo que hizo Dante. Creo que es alguien que el concepto de barras lo desarrolla muy bien. ¿Por qué? Porque viene del asunto de las escritas. Y creo que ya agarró la onda. Creo que ya entendió cuál es su papel en esta liga. Y cómo puede ser que salga beneficiado de dicho papel, ¿no? Entonces, me parece que Dante va aprendiendo cómo jugar sus cartas. Así que contra Asesino le funcionó y creo que dio una muy buena batalla. Probablemente en cuanto a motivación y centrada en la batalla me parece que puede llegar un poquito más Dante. Si Dante se plantea parecido a cómo se le planteó Asesino, me parece que en formato FMS, como se han venido puntuando las cosas y cómo se han venido señalando lo que se necesita y lo que no en el formato FMS según el criterio de votación en los jueces. Entonces, me parece que Dante parte con una ligera ventaja sobre Joiker debido a que el formato se le presta más a Dante que a Joiker en esta situación. Entonces, me parece que como probable ganador podría estar Dante. Ahora, que si la batalla se va a réplica, me parece que en las réplicas Joiker está apretando el acelerador muy fuerte. Creo yo que para que Joiker le gane directamente a Dante, Joiker tiene que aprender a corregir lo que le ha venido fallando en sus batallas de FMS. Y es que arranca tarde. Contra Asesino le pasó, contra RC no recuerdo. Pero contra Garza también le pasó, contra Rapder también le pasó, arranca tarde. Entonces, me parece que si Joiker logra despuntar rápidamente en la batalla, en los enfrentamientos, puede ser que logre más de lo que estamos diciendo. Pero, en dado caso de que se vaya a réplica, me parece que el favorito si irá a ganarla sería Joiker. Así que, a esas van mis apuestas. Si hay un ganador directo, para mí sería Dante. Si se va en la réplica, para mí el ganador sería Joiker. El Garza contra Lancer, Lidical. Una batalla muy distintiva. Una revancha picante de lo que sucedió en Red Bull. Batalla Nacional de México en este año. Probablemente vamos a ver rimas de esa situación. Es muy probable, se picó mucho con esa batalla en cuanto al criterio de los jueces. Lo que sucedió antes y después, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que aquí, en cuanto a formato, pasa algo similar que con el Dante Joiker. Garza, en el formato, tiene más herramientas. No sé qué ha pasado, que Garza no ha ganado de manera directa. Garza no ha terminado de convencer al jurado de que tiene la suficiente ventaja como para ganar de manera directa. Al parecer, ya le aventamos la maldición a Garza. Y ahora es Garza quien no puede ganar de manera directa en esta temporada. De hecho, ha perdido una batalla de forma directa. Garza ganó una por réplica y me parece que ha perdido dos por réplica también. Entonces, podríamos suponer que Garza, por una u otra razón, no ha terminado de convencer al jurado por completo. A pesar de que da sensaciones de que podría ganar. Lancer, por otra parte, sí se ha visto que no ha encajado por completo en el sistema de los jueces al momento de la votación. Pero, en esta jornada, tenemos el beat mode. Y Lancer es un especialista de la fluidez. Considerando que se tendría que puntuar la fluidez en este round. Lancer parte como uno de los grandes favoritos a reventar este random mode. Entonces, probablemente, si tuviera que dar un ganador directo, creo que sería Garza. Pero, tomando en cuenta la cantidad de réplicas que se han estado dando. Si esto no cambia para esta jornada, me temo que nos llevaremos varias batallas más a base de réplicas. Y si se van a réplica en esta, me parece que la réplica sí la terminaría ganando. Voy con Garza, aunque aquí, ya pensándolo bien, está un poquito más peleado de lo normal. Lancer podría sacar de sus casillas a Garza. Y creo que eso lo ayudaría mucho a conseguir puntos, me parece. Creo que esa sería la forma en la que Lancer podría ganar la Garza. Si lo saca de sus casillas desde temprano, desde las temáticas, etcétera, etcétera. Puede ser que ahí Lancer empiece a tomar control de la batalla y ponga en serios aprietos a Garza. Asesino contra R.C. Probablemente el peor momento para que a R.C. O puede, bueno, como todo mundo dice, ¿verdad? Puede ser o tu peor o tu mejor momento para algo. Y este es exactamente lo que le pasa a R.C. Me parece que Asesino viene bien, viene fino. Ha hecho lo que ha querido, ha experimentado lo que ha querido experimentar. Y le ha salido bien. R.C. viene en una racha negativa, realmente. No lo he visto como lo he visto la temporada pasada, al menos. Entonces siento que le falta recuperar esa seguridad, esa proyección a R.C. Que mejor que recuperarla frente a Asesino. Frente a uno de los campeones que tiene esta liga. Y el que tiene el récord de batallas ganadas. O va más bien por el récord de batallas ganadas seguidas en una FMS. Así que, cuidado. Me parece que el favorito sí es Mau. Me parece que Mau va a ganar de manera directa. Pero si R.C. logra encontrar ese enfoque que necesita para poder atacar. R.C. es uno de los más completos en este formato. Porque puntúa en todos lados. En skills, en flow, en puesta en escena. En todos lados puntúa R.C. Entonces, si por ahí Mau empieza a tener detallitos. Y R.C. empieza a aprovecharlos y empieza a crecer en su figura. Puede ser en esa situación que R.C. rescate algo de esta batalla. Pero la verdad, siendo honestos, lo veo algo complicado. Pero puede suceder. Yo siempre lo he dicho. Las batallas siempre tienen una posibilidad de que gane hasta el que menos pide. Entonces, ahí está. Johnny B contra Stigma. Johnny B contra Stigma. Una revancha de esas picantes. Siempre son buenas batallas entre Johnny B y Stigma. Me parece que Johnny Beltrán y Stigma tienen un estilo muy particular para hacerse molestar el uno al otro. Es verdad que a Stigma lo veo en mejor... Iba a decir en mejor forma, pero luego van a empezar a... Lo veo mejor en cuanto al formato. Lo veo mejor en cuanto a su desempeño. Aunque en esta última me parece que Johnny Beltrán reaccionó mejor. De lo que venía reaccionando en otras batallas. Entonces, vamos a ver qué tal. Yo si tuviera que apostar por alguien, me parece que según lo que se ha buscado últimamente en FMS. Apostaría porque Stigma va a ganarle a Johnny Beltrán. Aunque si se van a réplica, me parece que si se van a réplica, el ganador sería Johnny. Así que vamos a ver qué tal. Eso es lo que vienen demostrando. Aunque Johnny ha demostrado ya un par de veces que el personaje de Stigma... No le va nada mal. Ya le ha ganado. Ya lo ha demostrado. Y parece que tiene la vara de Stigma en su mano. Uy. Luego, Estefario contra Dominic. Creo que... Una de las batallas... Que si Dominic no entra enchufado, podría ser una de las batallas con más disparidad de la jornada. Dominic ha mostrado dos caras de la moneda en esta temporada de FMS. Hay veces, como por ejemplo contra RC y contra... Se me olvida ahora mismo. Contra Johnny. Mostró una cara de bastante mejoría. De hecho, sacarle réplica a RC en formato FMS no es fácil. Y Dominic lo logró. Eso quiere decir que ha tenido una clara mejoría en su rendimiento en formato FMS. Pero también lo hemos visto. Como sube y luego cae. Entonces... En esa parte... Me parece a mí... Que Dominic... Depende mucho de la cara que nos vaya a mostrar ese día. Si demuestra la cara que mostró contra RC. Creo que puede pelearle a Lobo. Pero si Dominic no nos muestra ese avance contra Lobo. Me parece que podríamos ver una disparidad muy grande. Porque Lobo viene muy enfocado. Yo lo veo muy bien a Lobo. Está muy bien mentalizado. Está muy bien físicamente. Es el único que le ha quitado un MVP a Asesino. Y la verdad... Con... Con bastante... Con bastante calidad. Diría yo. Entonces... Hijo... Yo la verdad lo veo... Lo veo de Lobo. Lo veo complicado. Aunque te digo... Si Dominic marca esa curva ascendente. Yo creo que puede pelearle a Lobo. Y podría ahí causarle algo de daño. Pero voy con Lobo Estepario. Y ojalá que Dominic siga creciendo. Y siga aumentando su nivel. Y por último... La batalla de Raptor contra Skipper. Pues... De Skipper nos vamos. Muchísimas gracias mi gente. Nada, no es cierto. No me gusta analizar mis batallas previo a... Pero creo que es una batalla muy interesante. La batalla esta misma de la temporada pasada entre Raptor y yo. Fue la de la primera... Fue la primera jornada de la temporada número 2. Entonces... De hecho creo que fue una de mis mejores batallas de la temporada. Yo sentía que la había ganado a Raptor. Y nos fuimos una réplica. En la réplica pues Raptor prácticamente se... Se regala. Y me da... Y me da los puntos. Yo la verdad si te soy sincero. Espero que esa situación... Si sea algo similar. No se repita. Este... Pero veo una batalla pareja. Es verdad que he visto que... No... No arrancamos de la mejor manera. Tanto Raptor como yo. En cuanto a nivel. Pero obviamente Raptor ahorita también mantiene un récord de batallas invicto. De hecho la última batalla que he perdido precisamente en formato FMS en México. Fue contra mí. Entonces veremos si... Si al final de cuentas vuelvo a ser yo la piedra en su camino. O si Raptor continúa con esa racha ganadora también de batallas seguidas en una misma liga. Que ojo. No es cosa menor. No es cosa menor. Una batalla que puede estar muy cerrada. Y que se puede convertir en un ir y venir de respuestas. De estilos que se contraponen. Creo que Raptor con un poco más de agresividad. Yo con un poco más de... De... De creatividad por así decirlo. Entonces vamos a ver cuáles pueden ser los puntos de diferencia entre uno y otro. Creo que la concentración va a ser bastante clave. Para decantar quién va a ser el ganador de esta batalla. Bueno. Hasta aquí el análisis mi gente. Espero les haya gustado. Espero... Dejen sus comentarios y sus predicciones. Déjenme en los comentarios sus predicciones. De quién creen que vaya a ganar cada una de estas batallas. Y pues nada. Nos vemos. Muchísimas gracias. A la gente que vea esto resubido. Denle like. Dejen su comentario. No olviden suscribirse. Y muchas gracias por pasarse por el canal. Nos vemos.